Yo quiero cantar y pedir al mundo que extienda el legado de amor y paz. Canciones que digan algo profundo, fomenten respeto y fraternidad. Cantando se pueden mover voluntades, también darle vida a una nueva ilusión. Cantando despiertas conciencias, rindiendo tributo al deber y al honor. Hay frases que impactan, enseñan, motivan, alegran y traen reflexión. Comparten valores que son del Espíritu y siempre te elevan a Dios. Yo aspiro a inspirar con las ondas sonoras que el viento travieso voló. Contágiate tú y reparte esperanza con mucho entusiasmo y tesón. Promesas de Dios que no son fantasía y construyen un mundo mejor. La música es siempre una protagonista y conquista a la generación. Yo quiero entonar estas melodías, llevando mensajes de fe y de luz. La música es bendición eterna y trascenderá. La música es bendición y trascenderá.